Somos la orquesta, show beat, resistencia musical, la exclusiva, y que cante franquita ¿Dónde están estas promesas que me juraste ese amor? Hasta llorando decías que nunca me ibas a dejar Solo fueron palabras que el viento se los llevó, tú me engañas y me tiras, matarte en mi corazón ¡Canta, canta, braguita! De nada me ha servido amarte de corazón Sacrifiqué mi destino pensando en tu amor Por confiar en tus promesas, te aprecié a otro amor Ahora estoy sufriendo por no saber elegir ¡Esta es mi inspiración, amigo nero de Rita Carrión! ¡Escúchalo! ¡Siéndelo! ¡Pídeme una cajita de cerveza a mi nombre! ¡Escúchalo! 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 ¿Dónde están estas promesas que me juraste ese amor? Hasta llorando decías que nunca me ibas a dejar Solo fueron palabras que el viento se los llevó, tú me engañas y me tiras, matarte en mi corazón De nada me ha servido amarte de corazón Sacrifiqué mi destino pensando en tu amor Por confiar en tus promesas, te aprecié a otro amor Ahora estoy sufriendo por no saber elegir Otro destino yo buscaré en brazos de otro amor Para amarla de corazón, darle mi vida a todo mi amor Otro destino yo buscaré en brazos de otro amor Para amarla de corazón, darle mi vida a todo mi amor ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Así! ¡Baila, baila, baila, Jessica León Robles! ¡Yosdi Méndez Carrión! ¡Esa fuentecita! ¡Esa fuentecita! ¡Esa fuentecita! ¡Así bailando nos vamos recorriendo los pueblos de las vertientes! ¡Mayoránica! ¡Vamos, chicos! ¡Y choca! ¡Vaya bomba! ¡Tampacota! ¡Para dici aquí! ¡Cotaparaco!